Buenas tardes Roberto Sara, es así, este decreto ya está plenamente vigente desde el sábado último y ya tuvo una repercusión o un impacto bastante negativo en la zona comercial de Ciudad del Este porque la merma del movimiento ya se hizo sentir muchísimo. Estuvimos hoy haciendo un recorrido y además de estas restricciones sumado al feriado tuvimos una zona céntrica bastante desoladora, o sea, por lo menos con muy poco movimiento sobre todo en el carril de la ruta PI02 que va hacia el Brasil y que muy pocas personas estaban cruzando hacia el lado brasileño debido a estas restricciones. Estuvimos hablando con comerciantes, con mototaxistas, con los conductores también de transporte alternativo y nos relataban de qué manera estaban afectando ya estas medidas sanitarias al movimiento en esta zona del país. Veamos la nota con estos trabajadores de la zona céntrica de Ciudad del Este. ¿Usted cree que va a afectar mucho las nuevas restricciones que hay en Foz de Iguazú nuevamente para la circulación? Desde luego, señora, que está afectando ya la economía de Ciudad del Este. ¿La gente está pasando menos ya hacia la ciudad? Sí, mucho menos, mucho menos. ¿Hoy vemos que está casi vacío? Hoy está totalmente vacío luego. ¿Antes cuántos viajes estaban haciendo? Estábamos haciendo de 10 a 12, a 15 viajes por día. ¿Y hoy? Hoy estamos haciendo un viaje de 100. ¿Ustedes a través de la federación no tienen previsto pedir alguna mediación también a las autoridades locales? Estábamos hablando con los motoqueiros brasileños que en cualquier momento vamos a hacer una movilización, algo así, para mejorar, a ver si nos mejora el... ¿Su nombre, señor? Pedro Santa Cruz. ¿Hace cuánto que es mototaxista? 10 años. ¿Y en esos 10 años es el peor momento que están pasando, verdad? El peor momento de este año, del año pasado. En la pandemia y este momento. Buen día, señor. ¿Qué usted piensa de esas nuevas restricciones que está rigiendo ya en Fodeguasú? Y muy buenos días. Y nos está afectando ya desde el sábado. La gente no entra más. No vienen más los turistas y eso. Y está afectando mucho ya. Y en Fodeguasú se está cerrando todo. Y va a ser un problema, porque la gente tiene miedo para venir. También para ir de hacia acá, ¿verdad? Sí, para ir de hacia acá también. La gente no se va más. Pues, los comercios están cerrados, las puertas cerradas, se están viniendo las cosas allá también. ¿Ustedes a través del gremio están pensando tomar alguna medida, hablar con las autoridades? ¿Qué van a hacer? Y estamos pensando hablar con las autoridades, ¿verdad? Acá también porque no hay más nada. ¿Cuántos viajes y eso hacían? Y antes estábamos haciendo tres, cuatro viajes y el sábado hacemos un viaje nomás. ¿Y hoy? Y hoy nada, todavía no ve. Está muerta la ciudad. Está muerta la ciudad ahora. ¿Su nombre, señor? Luis Centurión. ¿Y el transporte alternativo? El transporte alternativo corredor A. Gracias, Luis. Parte de las expresiones de esta mañana en la zona céntrica, bastante desanimados, estaban ya nuevamente. Y inmediatamente de que se dio a conocer esa medida en Foz de Cuba, solamente se podía circular de 5 a 8 de la noche, el fin de semana los brasileños coparon la zona de Ciudad del Este para las fiestas. Y bien acá se respeta hasta las medianoches, se suele registrar en algunos bares, no en todos, que no se está respetando las medidas sanitarias, el distanciamiento, uso de tapabocas. Pero sí la circulación, nosotros vemos que se respeta a la medianoche, muy pocos vehículos circulan por la ciudad, pero sí en los locales de bares, en los locales gastronómicos es lo que se está registrando. Y más ahora que hay la restricción en Foz de Guazú, están cruzando de este lado para estas fiestas. Foz de Guazú, están cruzando de este lado para estas fiestas.